Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo descargar un monitor. ¿Cuál es el problema con los monitores? Los monitores siempre quedan cargados, es decir, cuando no se usan frecuentemente, cuando pasa el tiempo, es correcto, se descargan, pero siempre tengan presente lo que les voy a decir. Para trabajar en el chasis de la máquina, siempre tienen que hacerlo con la máquina desenchufada, salvo que sean bastante idóneos y expertos en el tema, no trabajen con la máquina conectada, es muy peligroso, tiene peligro de muerte, los puede matar, esto genera una descarga de 20 y pico mil voltios, es muy, 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 muy peligroso. Lo primero que tenemos que entender es cómo se forma, cuáles son las secciones de peligro, ¿verdad? Por acá pueden ver el chasis, ¿sí? del monitor, y en este sector está el flyback. Del flyback sale un cable, por acá, que va hasta este sector del monitor, ¿sí? Este es el chupete, lo que tenemos que aprender a hacer es a descargar debajo del chupete para después poder quitar el chasis, ya que estamos, y de paso, decimos, esta sección de aquí es el yugo del monitor. Por aquí, no sé si se alcanza a ver bien, tenemos los anillos de convergencia y una plaquita que va conectada al chasis del tubo, ¿sí? Que también se encarga con diferentes tipos de reguladores para los colores. Ahora bien, vamos a dedicarnos a lo que es importante. Vuelvo a repetir, siempre la máquina desenchufada, ¿verdad? Una vez que tenemos la máquina desenchufada, lo que tenemos que hacer, yo que generalmente uso siempre una pinza cocodrilo, ¿sí? Y, este, dependiendo del tipo de máquina y de chasis que ustedes tengan, esto también se aplica para monitores de computadora, cuidado, ¿eh? Todo lo que sea tubo de CRT, televisiones, monitores de computadora, todo lo que tenga un tubo de CRT, este, es, este, necesario descargarlo para poder quitar o trabajar en el chasis tranquilamente y sin peligro. Decía, con esta pinza cocodrilo, lo que vamos a hacer es buscar una sección de metal de chasis, del tubo, perdón. Hay chasis que vienen, ya con todo un armazón de metal alrededor, ¿sí? Con el tubo, ya con el armazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden conectar esta pinza de cocodrilo a uno de esos sectores de metal para hacer tierra. Ahora bien, si no tienen, lo que sí van a encontrar en todos los tubos, es una sección, por aquí, donde tienen una malla de acero, un cable de malla de acero, generalmente con un resorte que la mantiene tensa. Vamos a ver si podemos acercar un poco más la imagen para verlo. Vamos a buscar un poquitito más, a ver. A ver si se ve o no se ve. Creo que ahí se nota. Entonces, por aquí tienen un cablecito de acero, donde ustedes ponen, asegurándose que quede bien, una de las puntas de la pinza de cocodrilo. La otra punta de la pinza de cocodrilo, la ponen en un destornillador de paleta. ¿Sí? Y a continuación, volvemos a chequear. Primero, no trabajen en ambientes húmedos. Los pies no pueden estar sobre agua, ni nada que favorezca la conducción de electricidad. Y después que tienen el destornillador, con una mano sola, buscamos colocarlo por debajo del chupete. Debajo del chupete, hacia el centro, hay un sector donde tienen una conexión de metal. ¿Sí? Dos alambrecitos. Entonces, ustedes agarran y prueban repetidas veces, y generalmente cuando el tubo está cargado, va a ser un plaf, un ruido como a descarga. ¿Sí? No se asusten, siempre tomando el destornillador por la parte aislada. ¿Sí? No tocando las partes de metal donde conectaron la pinza cocodrilo. Y con eso van a lograr descargar. Repitan esta operación varias veces. No se queden con hacerlo una vez sola. ¿Está claro? Porque a veces en un primer golpe no descarga totalmente. Tienen que buscar que descargue bien. ¿Sí? Sacamos, ponemos ahí, tocamos la base del chupete, o chupón, como ustedes quieran llamarlo. Y con eso sabemos que descargamos. Una vez que están seguros de que está descargado, pueden venir y sacar el chupete. De esa manera, teniendo en cuenta todas las demás conexiones, pueden quitar el chasis del monitor para poder trabajar con él en busca de averías, o cambiarlo, o lo que ustedes quieran hacer. Vuelvo a insistir. Tenga mucho cuidado con esto. ¿Sí? Es mortal. Hay que descargar siempre los monitores para poder trabajar con ellos. Estoy hablando en el caso de los monitores CRT. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!